¡Despierta! 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 ¡Vamos a ver! Ok, vamos ¡Bien! ¡Hola chicas! ¡Vamos! 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 ¡Uh-oh! ¡Oh! 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 ¿Tentabas buscar? Eh, no Bueno, yo si te estaba esperando Porque quería darte una sofrecita A ver, ¿cuál? Ya lo verás Espera, ¿será de otra ocasión? ¡Ah! 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 ¡Lo supiste! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hora! ¡Hora de pagar! ¡Pero no! ¡Puedo explicarlo! ¡Aaah! 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 Bueno... ¡Al menos los Eggwebers no van a venir! ¡Así que pensabas que no iba a venir! ¿Verdad? ¡Aaah! 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 ¡Espera! ¿Qué? ¡Pero si yo pensaba que no iba a venir! ¡Bueno! ¡Si viene! ¿No que lo creías, no? ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Vala te vas! ¡Gracias!